Hola que tal amigos, bienvenidos al capítulo 4 de la serie rumbo a los 5000 puntos Ya estamos en Vibranion y bueno, voy a ver esto de golpe Pero ya iniciamos la partida número 16 y vamos a jugar otra vez 5 partidas en este video Acá estamos justamente en un stream exactamente un 4 de octubre a las 11.34 de la noche hora Perú Ahí está la gente saludando para el video de YouTube Ya ustedes lo van a ver en video, pero la gente del stream lo ve en vivo e indirecto prácticamente Y listo, vamos a iniciar con este video, 5 partidas más Lamentablemente perdimos nuestra racha y wow, la perdimos de una forma que no esperaba la verdad Yo esperaba perder en ronda 3 y que no sé, que me ganen así literalmente con partidas muy difíciles Pero la cagué yo realmente Bueno iniciamos amigos, vamos directamente con marcas de primigenio Actualmente tenemos ya 1000 puntos en el evento reino Y la comunidad ya tiene 71 millones de puntos, ojito Y pues ya, de hecho me olvidé de reclamar los premios de alianza Vamos a reclamarlos En mi alianza ya vamos en total, ah bueno, será para la próxima partida Combate rechazado, bacán pues bro Los snipers no me dejan jugar Ya tres veces lo mismo el día de hoy en este stream Eso es lo malo de jugar en directo, porque en video no pasa esto En video si, nadie me nipea weón Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Ok vamos contra Bacán, un nombre Bacán, dale oro Vamos contra Baby Groot Oye ese nombre medio raro ¿no? Ok, ok, ya Baneamos a serpiente con polvos Yuger Mutantes Domino definitivamente Y le dejaría libre a su Wardlock Killmonger Grande rojo ¿no? Ayayay, jodido, jodido Pero prefiero no dar la Domino la verdad ¿O sabes qué? Quito a este Y ajá Porque Grande rojo en rango 3 Funciona muy bien Y mira Me quitó a Siyara Lo sospechaba weón Que bueno que quité al Grande rojo Porque esa huevada sin Siyara Esa cochinada si está difícil Gana mucho poder Nada, de locos, de locos Ok, acá vamos con No me agrada nada realmente Pero vamos con Sasquatch Y la araña Esa por acá el chat de YouTube en directo Tienes el ticket del concierto Obvio Ya, ya está, ya Me voy si o si al concierto de Oasis Ok Vamos con Bullseid Y para Ese Killmonger Podría darle con Starkey Fíjate Sí, vamos definitivamente con Starkey ¿Qué onda Jesús? ¿Qué tal bro? ¿Qué onda Poppy? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video lo estoy grabando exactamente un viernes por la noche Pero ustedes lo van a ver en YouTube ya el domingo Con el capítulo 4 Creo que sí voy a jugar todas las partidas en videos Porque como lo comenté en el capítulo 3 al final No está tan largo la serie, ¿no? Perdón, la serie la puedo terminar en 15 capítulos Bueno, que sí es bastante pero me entiendes a lo que voy, ¿no? Ok, definitivamente Cage Definitivamente Va Voy a usar a Starkey Para el Bullseid rango 2 O igualmente puedo ir con Hawking ¿Será que vamos con Hawking por el cine? ¿Será? O aseguramos con Con Starkey Porque es Bullseid rango 2 Va, como él no tiene nada bueno para Sasquatch Si me pone Bullseid Voy con Hawking, ¿ok? Para que ustedes vean Qué tan bueno es Hawking contra Bullseid Ya de 7 estrellas en rango 2 Porque me parece que en el capítulo 2 Lo matamos muy fácil Pero era un rango 4 de 6 sin polvos Ok, va con Falcon rango 3 Re mierda Falcon, bacán Ya se lo sabe, ¿no? Parada de golpe débil Definitivamente La cabra absoluta De la temporada 22 El campeón Que es una vez en ataque Y una vez en defensa No, no Pero es que Si sale Doctor Doom De 7 estrellas Cambiaría el juego ¿Por qué crees que Doctor Doom No sale de 7 estrellas? ¡Cállate! ¡Cállate, de verdad! ¡Cállate! En serio, puta Me dan Lo que realmente rompería El puto juego, weón Sería Hawking De 7 estrellas Eso rompe el juego Pero no Doom no rompería Nada de 7 Entiéndanlo, weón Y lo voy a decir Hasta que me retire De este juego, weón Hasta que Malen muera Voy a defender lo mismo Así salga de 8 estrellas, weón Y estemos en los 7 estrellas Doom no va a ser relevante En el meta actual Pero eso no le quita Que sea un campeón Muy útil para cuentas nuevas Eso nadie se lo quita Nadie Pero no se engañen Diciendo de que Cabán no saca un de 7 Porque es muy fuerte No, weón No lo sacan ¿Sabes por qué? Porque simplemente Quieren esperar el momento preciso Por ejemplo En la película de Avengers Doom Invasion Tal vez lo mejoren O tal vez lo saquen de 7 Y lo vendan a full ¿Me entiendes? Porque este juego se basa en eso En sacar Lanita Ok, seguimos Acá ponemos a Bullseid Y contra Killmonger Rango 3 K-Bishop K-Bishop Definitivamente Cosmic Ghost Rider De 7 también Esa huevada Nunca va a salir Directamente Yo creo que lo más roto del juego En 7 estrellas No es Hércules Es Cosmic Ghost Rider Los que realmente Entiendan mucho De este juego Me podrán dar la razón Ni siquiera lo voy a explicar Porque para qué Explicar algo que No muchos Estarán de acuerdo ¿No? No quiero desgastarme Con eso Pero sí Sí, ya eres más roto Que Hulk Por lejos Ok, primer especial 1 Bien Provocamos Ganamos poder Con la destreza Lo dejamos sin poder Y así no perdemos vida Con la reverberación Recuerda eso El año de la reverberación Va a ser dependiendo De cuánto poder Tenga Killmonger Antes de lanzar Los superataques Acá trato de llevarlo Al especial 2 Ok, perdí tiempo Por esa pasividad Pero listo Se murió Pelea semi perfecta Aunque igual La puedo perder Porque Mr. Siniestro Duplicado Si que gana Las dos cargas cósmicas Se mata a Bullseye En 45 segundos Si ustedes no sabían Amigos Les paso el dato Mr. Siniestro Sí ocupa la dúplica Le beneficia Tanto en ataque Como en defensa De una forma insana Por eso es que Caban liberó El D7 Casi gratis ¿No? Porque ellos saben Que él ocupa la dúplica Y bastante O sea Nadie le quita Que sea bueno Pero la dúplica Lo potencia Puta yo diría Que un 50% más Tanto para ataque Como para defensa Si tu lees su dúplica Sabrás que las cargas Que él gana Las cargas cósmicas Las místicas Están rotísimas Las cósmicas para ataque Le potencian bastante el daño Y las místicas en defensa Puta le Da miedo Literalmente da miedo O sea Con decirles Que un Juggernaut Rango 3 Contra un Mr. Siniestro De 7 En rango 3 Duplicado Por 100 de singularidad Y que tenga Dos cargas cósmicas Porque eso lo gana Aleatoriamente Es puro RNG Si las gana Tú le das 3 golpes Y ya tiene una barra de poder Es un acopio de poder Muy brutal De verdad Es insano amigos Es insano Y espero que Kaban saque Una forma de duplicarlo Pronto He visto que muchas ballenas Lo tienen duplicado Y es porque Ellos guardaron su gema Del último evento Pay to win de Saga ¿Se acuerdan? Con esa gema lo despertaron Porque lamentablemente No se puede comprar Dos veces en la tienda Le pregunté a un amigo Que gasta mucho Y me dijo De que nada más Se puede una vez Y efectivamente Mucha gente lo duplicó Porque guardaron su gema Y créanme que Rango 3 Es duplicado Es de los mejores Rango 3 De todo el juego Nadie habla de él Pero Galante 7 Estaría muy bueno También Avengers También También Ok vamos contra Tony Pacochi Puta que buena foto La de Vox Azo Vox Diseño hermoso Ok Yo ganó Rango 3 Baneado Serpiente Baneado Mutantes Bulza Y lo puedo dejar Arena La puedo banear Pero más jodido Para mí Bastard S.C. Rango 3 Si definitivamente O incluso Ese Venom Rango 3 De hecho Voy a quitar a Venom Amigos Venom Rango 3 Muy fuerte Para ese meta Gana mucho poder Sentry de 7 Bueno ya podemos Hablar sobre Los anuncios De Caban Porque Este video Va a ser publicado El día domingo Y las noticias Las voy a publicar El día sábado Entonces Vamos a hablar Hoy día Caban Reveló De que están preparando 6 mejoras Y anunciaron La mejora de Medusa Y la de ¿Cuál es el otro? Se me olvidó Ah y Purgatori Puta weón Yo siento Que en el último Anuncio de mejoras Van a decir Buff Center Y ese día Voy a ser El hombre más feliz Del mundo Ustedes Ustedes me conocen Desde hace Cuanto que no pedimos El buff Sentry Literalmente Hemos hecho Como 4 videos Del mismo tema Y bueno Ojalá que se pueda Amigos Ojalá Necesito El buff A Sentry Y creo que ya Toca ya ¿Saben por qué? Porque estamos cerca De la película De los Thunderbolts Entonces Ojalá que sí se pueda Vamos así acá Igualmente Yo creo que Que van a mejorar A Ghost Rider Místico La antigua También lo presiento Otro campeón Que también merece Una mejora Caballero Luna Tal vez ¿Te imaginas Que le pongan El diseño De la serie? Porque ojo Cambiaron el diseño De Hulk Entonces Todo es posible Todo es posible Ok Acá vamos con Minrot Parece Arma X Y parece Granos Rojo Ya tengo Counter Podría meter acá A Sigilo O puedo meter Otro Defensor Pero definitivamente Vamos con Sunspot Ok Seguro Mejorarán Uno por clase Sí Posiblemente Sí Posiblemente Sí No me gustaría Porque quedaría Descartado El El Ghost Rider Y Se lo merece Sinceramente Se lo super merece Ghost Rider Debería ser como Quichala Tal cual ¿Cómo se consigue Esa foto? Comprando el pase Platino Te lo dan En el último día Ya lo tengo Ya porque yo Compré el pase Platino Con los potenciones De vías Me gasté Exactamente 39 dólares Wow La conexión Del stream En decadencia En decadencia Amigos Pipi de pipis El directo Se va A la Shed Sin modo Lo bueno es que En video Se ve todo normal Yo creo Creo Pero en el stream Estamos en decadencia Bien Ok, yo creo que la ganamos, ¿no? Sí, la ganamos Odín, rango 1 es bueno, pero va a tardar 11 meses y 22 días siendo miembros cerca mi año Wow, qué buena, Leo Muchas gracias, bro Buff a Soldado del Invierno y que se parezca a Bucky Oh, sería bueno, loco Un diseño de Soldado del Invierno y que lo haga... Nah, el Soldado del Invierno debería ser roto, weón O sea, es muy fuerte él Y es muy básico en el juego Deberían hacerle justicia, sobre todo Eh... No sé Sería muy meme si lo hacen roto Igualmente otro que la gente pide, ¿no? Groot y Drax Imagínate Que Caban No sé, weón Se vuelva loco Y en algún especial 1, 2 o 3 de Drax Lo pongan invisible, weón Por el meme Nah, sería increíble Sería un fanservice, pero brutal, weón Deberían hacer ese tipo de cosas Porque no... O sea, ¿quién no sería Drax en el meta? Yo creo que nadie, ¿no? A menos que sea muy roto, pero lo dudo, realmente ¿Te imaginas, weón? Ok, acá vamos así Con Kindred Ok Bien Guardo mi Siyar Y vamos con Ninrot Vamos a ver el poder de Ninrot Eterno Sobrevalorado, ¿no? Nada, si vieron mi video bien Yo dije de que contra mutantes Aún es la cabra Y van a ver el daño que tiene con polvos Listo, ya lo desarrollamos A la bestia, hermano Definitivamente El destructor de los mutantes Por excelencia Wow La bestia, weón Oye, ¿cómo me encanta esta serie, loco? Porque se han dado cuenta De que estoy tratando de mostrarles Muchos campeones Diferentes O sea, no me voy a lo típico, ¿no? De ir con Jugar, no, Siyar, Starkey Y se acabó Nada, trato de jugar con muchos campeones Para que vean el potencial, ¿no? Ninrot Aún es la cabra contra mutantes Y contra dominos sería un tiempo muy similar Nada, weón Le hice popó Ala, qué locón Buff Starlord Nah, Starlord está bien, Samuel Buff Rocket Ya lo mejoraron a Rocket Tres doritos después Fettuccine se volvió loco Y sube a Drax Rango ciego con polvos Si lo veo capaz, realmente Lo veo muy capaz, loco Ok Iniciamos con esta partida, ¿verdad? Para tenerlo en cuenta Va Vamos reclamando los objetivos Reclamamos los premios de Alianza Vamos 6 millones Perfecto Ala, qué rico La verdad, no sé si les ha pasado Pero en un inicio no me acostumbraba A esa nueva interfaz de las misiones Pero ahora me encanta Ya, como que ya me acostumbré Y lo mismo me pasa con la tienda O sea, como que Pasó muy poco para acostumbrarme Tal cual, weón No ha pasado ni siquiera un mes Y ya estamos Bueno, yo estoy ya acostumbrado Ok Vamos a banear Místicos Serpiente Dije Místicos No era Cósmicos Ok Mutantes Uy, esta cuenta está fuerte, eh Esta cuenta está fuerte, amigos Va, vamos así Los tres baneos perfectos Tal cual Lo que siempre baneo en cada partida, ¿no? ¿Me quitó? Oye, este está viendo el stream, weón Oye, Santiago Aparece en el chat, weón Está viendo el stream, amigos Me quitó a Ironman Superior y Masacre Ya con eso te delataste, weón Ya, gente del stream de YouTube Saluden a Santiago Nos esnipió ricaso, weón Saludos, Santiago Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, ahora bienvenido al stream ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches Buenas noches, caballeros Buenas tardes Buenas tardes Ok, vamos con Titania Y... ZoomSpot Wow, el chat está muy atrás Saludos Santiago Saludos Santiago Saludos Santiago Ay, ay, ay Saludos, tipo lo de Moisés Este weón Ok, hay que ver bien la defensa No me gusta nada, sinceramente Tiene a Silk Rango 3 Vamos a usar el roll Ok Perfecto 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 Bueno Tiene a Negasonic Rango 3 No sé qué tan buena Sea contra Bullseye Sé que es counter Pero no sé en cuánto tiempo Lo hará Curnoba de 6 Es muy bueno en Valterans En cualquier temporada Que no lo nerfee Sí, Rafael, sí Ok, vamos con Kate Porque no tengo un gran counter Para ese canal rojo Y Kate sí es buen counter Ok Ya Vamos con Bullseye Rango 3 Contra Kate La verdad que se me dificultan Mucho las partidas No sé por qué Yo se lo veo un defensor top Obviamente sin Siyar O Holguin Este weón es jodido Así que la idea Va a ser matarlo Lo más rápido posible Ok Con la retación Mortal de Mantis ¿Cuál es la La retación mortal de Mantis? Básicamente Matará al defensor Sin que use superataques Y vamos a intentarlo Ok Vamos a apoyarnos mucho De la Araliquia A ver Primero iniciamos con Golpe débil Con fe que no haga parada Vamos, vamos Vamos Va a cambiar Ok Ganó una armadura No me di cuenta Ganó el especial 3 Muy rápido Hermano Pipi de pipis Que asco Encima deja Voltaje Ya Me hizo caca Weón Literalmente Me hizo caca Nada Y encima Le está tardando Mucho Loco Que asco Weón Ni modo Vamos pensando Que Vamos a hacer Acá A ver Para ronda 2 No voy a hablar tanto Porque Él posiblemente Esté viendo Pero aún así Se puede rescatar Aún hay chance Aún hay chance No todo está perdido Amigos La retación Mortal de Mantis Nah Qué triste Weón Santiago 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 Concha Tu madre La madre Huevón Cómo vamos a ganar Así con 20 mil Punto Huevón Tienes a la puta Negasonic Huevón Rango 3 Huevón La madre Santiago Ok Vamos acá Con Hombre Cosa Qué triste Huevón Ok Va con todo Va con todo Va con todo Todo el mollo Todo el mollo Todo el mollo Todo el mollo Ok Vamos así Ya Uff Partida complicada Él va con Silk Rango 3 Papa Silk Se hace caca Al Mantis Ay 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 Mierda Ok Acá vamos con flecha Para matar a cano rojo Con Cake Bishop Obviamente Ola de frío Pero sobre todo Hay que arrinconarlo Y hacer el golpe fuerte A cada rato Ok Este también gana Mucho poder Huevo Lánzalo No Mucho poder Ganas ¿Qué te pasa? Qué asco Está rotísimo Ok Gano yo poder también Solo que Debo alejarlo Contra la Bueno Tengo que sacarlo De la pared Ya Listo No Otra vez No Lánzalo Qué asco Está muy roto Amigos Esta madre Idiota Ay Gana mucho poder Huevón Santiago Por favor Mankea Bro Santiago Guau Cuánto aguanto Ya perdí Huevo No lo ha ganado Ni de chiste Qué asco Este cráneo rojo Hermano Nah Qué le pasa Huevón Ay Cómo me ganó Huevón Qué feas partidas Huevón Alan Qué feas partidas Huevón Mi pelea Fue un asco Amigos Literalmente Me lanzó Como 50 especiales Unos Huevón Puta Qué triste Huevón Ni modo Segunda derrota Amigos Ok Vamos otra vez Ya vamos en total Tres partidas Ok Hala Qué triste Hermano Este especial Uno que nos lanzó Nos hizo perder Huevón Sí Enter La foto hace referencia Al meme Ok Acá vamos con Uber La verdad Voy a soltar un factos No llega al pincho lo que opina la gente del stream La verdad Pero sé que los que ven los videos entenderán El que yo juegue este tipo de videos en directo Me pone en desventaja Porque Santiago Estoy seguro que veo los streams Perdí con su azucano rojo Me quedó así Yari Ironman superior Mis mejores contras para su cráneo rojo Rango 3 Y es porque él sabe en el directo Huevón Y él vio que yo no banía su cráneo ¿Me entiendes? Entonces Voy a pensármela bien Si es que los próximos dos capítulos Los hago en directo O en O en video normal Off stream ¿Ok? Voy a pensarla bien Voy a pensarla bien Porque no me gusta que el minipen Tan feo O sea Me quita dos counters Para un defensor que él tiene en rango 3 Y perdí contra él ¿Me entiendes? Porque realmente lo que yo quiero Es llegar a los 5000 puntos Lo más rápido posible Y bueno Ese es el factos Ese es el factos ¿Bankan chat? ¿Bankan o no bankan? ¿Bankan o no bankan? Puta Por fin salió este huevón Pero tiene serpiente Ojo Y quitó a Chávez Bacán Pero bacán ¿Qué hizo el marido? Me lo Topé en Bee Gees Se sacaré la caca En serio Se la pondré en la Pfff Cállate huevo Oye ¿Por qué te leí huevón? Tan madre Mejor que todo el chato Ok Mi contra para serpiente Está en el Inframundo Vamos con Titania Y Y Y Ese de acá Bien Dale Al Iceman Loco Y bebis A ver, primera pelea contra Cano Rojo Aunque es rango 1, ¿no? Pero vamos a ver qué tal Dale, dale Wow, ¿cómo aguanta? Qué loco Y el famoso Ya, ya, dale, dale Ok, aún es lento el cráneo Perdón, el aire más superior contra el cráneo rojo O sea, sí lo mata más rápido seguro que Kate Pero no es tan rápido como SIGR, por ejemplo, ¿no? Es que él nos quita las emoliciones de golpe, eso sí Me hubiera encantado que tenga una habilidad Que deje muchas emoliciones Pero lamentablemente Nada más es con el especial 1 Y mira, casi la pierda, güey Le doy que juega bien Porque para matar a Fury en un minuto y algo Lo uso muy bien al SIGR Ok Vamos contra Mira, acá puedo ir con SIGR O voy con Titania Vamos con Titania, ¿ok? Titania le puede quitar la inmortalidad a Serpiente con el especial 3 Pero sí o sí con el truquiño ¿Ok? Vamos a ver De hecho, primera partida contra Serpiente En los cuatro capítulos de la serie hasta ahora Contra Serpiente con Titania lo que yo hago Es guardar mi golpazo Las mejoras, ¿no? Lo guardo, lo guardo Espero que cargue el especial 2 Ya, lánzalo Lánzalo, brother Bro Lánzalo, ¿ok? Bacán, bacán Mierda Ok No gancé el especial 3 con truquiño Así que no creo matarlo Pero puedo aplicar otra técnica Bien, funcionó Aún sin truquiño, amigos Bien, carajo Bien, bien, bien Tuve suerte porque Tengan en cuenta Que el entorpecer No le quita la inmortalidad Lo que le quita la inmortalidad Es la reducción de habilidades del desorientar Más la maestría asesino Suma los porcentajes, ¿no? El desorientar de Titania No sé la verdad cuánto es Pero ponte que sea un 50% Más la maestría Un 25% O sea, casi 100% Para que no active la habilidad de inmortalidad Pero tuve mucha suerte Porque esto No sale sin el truquillo El truquiño ya sabe Que no es lanzar el especial 3 Con el primer golpe Del golpe fuerte Así duplicamos las furias Y las desventajas Pero bien, bien, bien Salió, carajo, salió Bueno, ¿saben cómo formar Resurrectores actualmente? En la variante En la variante de arañas En el último capítulo De Maíz Morales Dificultad clásico No recuerdo el nombre de esa variante Creo que es acción arácnida 30 por ciento Cada desorientar Ok, ok Bien, bien, bien Lo que he preventido Lo que he preventido Dale, dale, dale Ok, ¿cuántas partidas Vamos ya en este video? Otras partidas, ¿no? Ok De Vibranium 5 Pasamos al Vibranium 4 Cada vez más cerca del circuito Cuando llegamos al meta de críticos Este video va a ser sin Así que estén preparados Porque por fin vamos a llegar al meta Que tanto hemos hablado En todos los videos del canal Prácticamente Ok, siguiente partida Ala, me sigue doliendo Las que he perdido Tranquilamente Podríamos estar con una Rache insana La verdad que por pequeños errores Uno pierde partidas ¿Se dan cuenta? O sea, ahí literalmente Fueron errores míos No todas las partidas realmente Pero sí fueron errores Oye, contra él ya jugamos, ¿no? Claro, él fue el primer Oye, ¿qué pasó, weón? Oye 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 Qué loco Salió otra vez en el video, weón Ok, baneado Baneado La revancha Nada, quiero mi revancha contra Santiago, weón Y lo oculto a la pantalla Santiago, voy por ti, weón Tráiganme a Santiago, loco Santiago preventivo De hecho, pueden creer que cuando grité Santiago Mi mamá me escribió por WhatsApp Y me dijo esto Me dijo Luis, estás muy eufórico Baja tu volumen, hijo Literalmente dijo Muteen esa huevada Está madre Ya peluchito Te callas o te callo Así, weón Está madre Y sabes lo que yo le respondí ¿Quieren que les diga ¿Qué les respondió a mi mamá, weón? Que no fue nada bonito, la verdad Porque yo sé por qué ellos me escuchan Y es por su culpa, weón Yo lo sé, yo lo sé Pero siempre me dicen que no De que no No, yo sé por qué pasa eso, weón Ok Él tiene a Warlock rango 3 Penon ¿Me llega el pincho a mano? No, no le respondí eso, weón Le dije Solo fue un grito Exagerada Y no me molesten Porque ustedes hicieron ese edificio en la pared Así que aguanten Puta Frío de frío, weón Es que es la verdad, weón O sea, para que se den una idea Puta, es que también Mi mamá y mi hermana a veces Hacen unas cosas que digo Ay, ay, ay ¿Por qué haces esto, no? Les cuento Sucede que hace exactamente Dos años O un año y medio Yo salí a un jacuzzi, ¿ok? Y cuando yo salgo al jacuzzi Tardo como cinco horas en llegar a mi casa Llego a mi casa Y veo a mi hermano Y a mi tío Taladrando Taladrando La esquina de mi De mi De mi puerta Para que metan un cable Y me roben internet O sea Mira qué frescos que son O sea, ni siquiera me pidieron permiso Porque el que paga el internet Acá soy yo O sea, les llegó al picho todo Hicieron un orificio Y por ese orificio Es que mis gritos Se escuchan en el cuarto de mi mamá Que está a mi costado ¿Entienden? Entonces que aguanten Tal cual, weón ¿Sí o no? Que aguanten La culpa fue de ellos ¿Por qué hacen un orificio Sin preguntarme? Y encima para robar mi internet Nada de locos, weón Entonces que aguanten Nomás No me digan nada, weón Porque sin ese orificio Yo siempre he gritado En mis streams Antes yo gritaba normal Y nadie me decía nada Nadie Porque no se escuchaba nada 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 Y de hecho Eso me jode hasta para grabar videos Porque Cuando yo grabo un video Y ellos están en la sala hablando Yo los escucho, weón Y no me gusta escucharlos Porque me desconcentran Pero bueno Literalmente le dije Soporta, soporta Soporta, mamita Ya aguanta Jeti de yetis Dale, che ¡Uy! ¡Qué rica pelea! ¡Ah! La bestia, weón Definitivamente el God Masacre rango 3 Versus Kork Rango 2 Por 20 Encima Kork Del calendario Del calendario En 30 segundos, weón Porque Acá No contamos el tiempo de carga ¿Me entiendes? ¿Puedes zaparlo con alguna masilla? De hecho sí, Angelo Pero ¿Qué le hagan ellos, weón? A mí que no me digan nada Fue su culpa, tal cual Ahora sacan Short De tus gritos de cool Mientras su hermano Sí, weón Tal cual Yo me acuerdo que yo llegué Los veo ahí, ¿no? Le digo ¿Qué hacen? Ah, no Estamos aladrando, me dice Digo, ¿qué? ¿Y por qué? Ah, no Este, para robar un poquito de wifi ¿No? Digo Ah, ya, ya, ya Ya, dale, dale, dale Ya, ya Dale, dale, dale Ok, acabamos con Chaves del amor Y vamos a hacerle Full golpe fuerte Y un especial 2 Y palo El niño taladros El niño taladrado El niño taladrado Ok, este perro También debe ganar Mucho poder, ¿no? Pero con el Con la habilidad de Chaves Debo quitarle un poco El acopio, ¿no? Oye Te la piero es por mi culpa Sí, la jugué muy mal, amigos Bueno Abandono Ok, bien Listo Pipi de pipis De hecho, abandonó tan rápido Que ni siquiera vi su partida, loco Wow Este le ganó a Moisés, weón Ok Iniciamos Oye, medio raro eso ¿No se supone que Debe pasar una hora Para poder jugar contra las personas? ¿O nada más cuenta partidas de circuito? Nada Qué triste, mi brother, weón Definitivamente El eres del video Farmeando puntos contra Baby Groot La cabra, weón Muchas gracias a Baby Groot Por los puntos Y pues ya, amigos Cinco peleas más en el capítulo 4 Los veo en el capítulo 5, ¿ok? Actualmente tenemos ya Mil trescientos setenta puntos En el siguiente episodio Vamos a llegar a los mil quinientos puntos Y pues ya Sin nada más que decir Se me cuidan Y espero hayan disfrutado del video De cómo farmear diez mil runas Porque Si ven esto el día domingo Ya ese video habrá salido Y ya Ahora sí Sin nada más que decir Yo me despido Y los veo Hasta la próxima Chau 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 Chau